Carlos López Gámez, historiador de Fresnillo, hace referencia sobre esta edificación en lo que es la explanada de la rinconada de la purificación. Mira, la imagen urbana del centro histórico evidentemente que debe conservar todo lo que nos lleve a testimonios que precisen su antigüedad. Aquí el inmueble predominante en todos sentidos es la iglesia de la purificación, el lugar donde se pretende, donde se está realizando una obra, por decirlo así, que a nosotros nos extraña que Antropología e Historia Zacatecas haya dado su visto bueno. Se está alterando totalmente la imagen urbana del centro histórico. Para nosotros es un absurdo alterar esa imagen para crear un escenario que pudiera ser de otra naturaleza y no dañar lo que es el contexto de lo poco que aún tenemos de pie y que tenemos que protegerlo, conservarlo. Pero desgraciadamente hay otros intereses, otras ideas, nosotros decimos que son absurdos, son imposiciones de acuerdo a gustos personales y eso a nosotros nos indica que la autoridad local, ya sea Antropología e Historia, Gobierno del Estado o Municipio, no tiene ningún respeto así sobre nuestros testimonios que nos hablan de nuestra historia, de nuestros orígenes, de nuestras raíces. Es una gran observación que hace el historiador don Carlos López Gámez en el sentido de que hace falta mucho mantenimiento en los jardines y hacer otras cosas que al final de cuentas pudieran modificar el estatus histórico de nuestro mineral. Imágenes Santi de León, Víctor Manuel Correjo. Víctor Manuel Correjo.